Música Mi auxilia por Marte Cegarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que creceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asuma de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Desde este momento, a 26 de julio de 2026, que defenderé la soberanía nacional, la identidad física y moral de la República, y la independencia de las constituciones democráticas, que cumpliré, que haré cumplir la Constitución Política y la ley del Perú. Y que reconoceré la libertad del culto, la adopción cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Este fue el juramento de la primera presidenta.